Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ahora les traigo una mascarilla el día de hoy, una de mis favoritas, ¿ok? Y esto se va a tratar así. Les voy a mostrar los ingredientes. Vamos a ocupar café, vamos a ocupar la miel y yogur natural. Yo en este caso tengo esta marca de este yogur, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Lo que sí les voy a hacer clara en el ingrediente número uno, que es el café, es en esto. Se tiene que ocupar el café que es para cafetera, que ya viene siendo así, ¿sí? El café molido. Pero a mí en una ocasión me pasó que yo quería hacerme mi mascarilla y no tenía café molido, entonces lo que yo hice, agarré mi Nescafé, mi Nescafé, entonces agarro y ya ponen en la licuadora. Yo lo hago en la bullet o lo hago en la licuadora, pero yo quería a hoy lo hice en la licuadora para mostrarles a ustedes que si en un caso dado que no tengan ustedes una bullet, lo pueden hacer en la licuadora. Y miren amigos, bien bonito que se muele. O sea, agarran una cucharita de café, que ya viene siendo este molido, lo ponen en su platito. Aquí, ¿ok? va a ser una cucharada de miel, ¿ok? Y el yogur. El yogur como le tiene que ser natural, no tiene que ser que ni de fresa, ni de yogur, nada. Tiene que ser natural, ¿ok? Entonces vamos a agarrar lo que es una cucharadita. Se mueve un poquito más, no importa, ¿ok? Y vamos a revolver bien bonito, así. Y como les digo, este, tiene que ser el café molido. Si no tienen el café que va para la cafetera, no importa, ustedes lo ponen en su licuadora y se les va a moler, ¿ok? Entonces, ya que tienen así bien su mezcla, bien, bien, bien todo revuelto, ahí está, ¿sí? Tiene que todo, todo tiene que estar integrado. El yogur, la miel y el café. Ok. Bueno, ahorita en unos minutitos más les voy a mostrar cómo no la vamos a poner. Esta mascarilla, como les vuelvo a decir, es mi favorita. Primero porque huele bien rico, es el café, me encanta a mí el café. Y porque te deja tu piel muy aterciopelada, muy bonita, te sientes, te sientes muy bien en cuanto te acabas de lavar la cara, es algo que no puedes, no te lo puedo ni decir hasta que tú lo hagas. Como puedes saber, el yogur, lo que es el yogur y lo que es la miel, es un, son humectantes, te hidratan la piel. O sea, y esto es muy recomendable para las personas que tienen la piel seca. Si no tienes la piel seca, no hay ningún problema. En mi caso yo tengo una piel mixta que es ni grasa ni seca. Entonces, a mí esta mascarilla me encanta porque todo tipo de piel la puede usar. Bueno amigos, me voy a poner la mascarilla y ahorita les muestro, ¿ok? Ok amigos, ya regresé. Una cosa muy importante, cuando te pongas esta mascarilla o cualquier mascarilla que te pongas, siempre lávate tu carita. Chicos y chicas, si usan maquillaje, lo que tú quieras, siempre lávate tu carita con agua y jabón y después ya te pones tu mascarilla, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Esta mascarilla con tus dos deditos, así. ¿Ok? Siempre acuérdense que el área de los ojos nunca, 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 nunca debemos de ponerlo, ¿ok? Ok. Aquí. Una cosa también que no se me vaya a olvidar. Acuérdense que cuando se está empezando a notar la edad es en el cuello y en las manos, ¿ok? Entonces, en este caso, siempre que ustedes se pongan una mascarilla, ¿ok? En este caso, esta mascarilla de café que yo estoy haciendo, siempre, siempre yo me pongo en el cuellito, así. ¿Ok? Siempre, no se les olvide. Siempre, 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 siempre. Bueno. Ok. Y si quieren, si siguen, no, no es cierto. Ya, este, me van a dar, porque esta mascarilla siempre se la van a poner en la noche. Es para que en la noche, para que su piel descanse, ahorita se supieran todo lo fresco que yo estoy sintiendo en mi cara. Es que tiene que hacérsela para que ustedes sientan lo que estoy sintiendo. Ok. Este, bueno, me voy a dar, yo me lo dejo regularmente de 10 a 15 minutos, esta mascarilla. Y también otra cosa, ustedes se la pueden hacer una o dos veces a la semana. Yo regularmente me la hago una vez a la semana y una vez el fin de semana. Cuando ustedes quieran salir, van a un lugar especial, una fiesta, una cita, lo que ustedes quieran. Quieren verse bonitas, frescas, siempre un día antes, en la noche, se hacen su mascarilla, 15 minutos, se lavan su carita, agua y jabón y listo. Ok. Bueno, ahorita nos vemos, amigos. Van a, van a dar un poquito así como que se ven feitas, pero ya cuando acaban, se van a ver bien bonitas. Ok. Nos vemos ahorita. Hola, amigos. Ya regresé otra vez. Pues este es el resultado. Como ven, me siento fresca, mi carita la siento bien aterciopelada y espero que les haya gustado esta mascarilla. Con mucho cariño se las hago. Es una de mis favoritas. Espero que la hagan y si la hacen, regalenle un like y, bueno, amigos, nos estamos viendo pronto. Y recuerden, sonríenle a la vida. Bye. ¡Gracias!